Un saludo afectuoso a quienes han forjado en estos 25 años el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Hemos compartido espacios de formación, enriqueciéndonos tanto de los saberes científicos como del intercambio de experiencias, los cuales contribuyeron a dar un salto cualitativo en nuestros andares. Fortalecieron nuestras conciencias, afianzaron la comprensión integral de los procesos socioeconómicos, ambientales, de salud. Nos permitieron debatir sobre la geopolítica, deconstruir paradigmas, de velar las estructuras de poder que sojuzgan, depredan y despojan. Y crecer en nuestra militancia ecologista teniendo de soporte a la ecología política que irradia luz a nuestras utopías, refuerzan nuestras luchas y da soporte a la organización social y comunitaria. Transformar la realidad es nuestro desafío cotidiano. Caminar con ustedes es gratificante. Caminar con ustedes es gratificante. Caminar con ustedes es gratificante. Gracias.